Regresamos con más de CDN Fin de Semana, hablamos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que interviene con arreglo de calles y carreteras en el municipio de Fantino, en la provincia de Sánchez Ramírez. En directo está nuestro compañero Dauri Reyes, quien nos tiene detalles. Adelante Dauri. Muchísimas gracias, buenas tardes. Estamos en el municipio de Fantino, donde durante siete días consecutivos se lleva a cabo una gran jornada de intervención de vías, instalaciones deportivas, operativos médicos, entre otras acciones que realiza el Ministerio de Obras Públicas en conjunto a la diputada Yomar y Saldaña. Vamos a conversar con ellos para ampliar más detalles sobre esta situación. Explíquenos, ¿hasta dónde va a abarcar toda esta jornada de asfáltica que llevan ustedes a cabo en este municipio? Bueno, en todo el municipio, un bacheo en todas las calles que tienen gran deterioro. Por honor del Presidente de la República y nuestro Ministro Gonzalo Castillo y la diputada Yomar y Saldaña, quien fue que solicitó este bacheo, se va a realizar el bacheo en todas las calles. Muy bien, diputada. En la provincia de Sánchez Ramírez, a pesar de los hoyos que arropan a las calles de los distintos municipios, hay vías que se han vuelto prioridades. ¿Tienen ustedes contemplado mediante este operativo a priorizar algunas de las vías que deben ser intervenidas completamente? Sí, claro. Nosotros estuvimos en una comisión en el Ministerio de Obras Públicas, donde el ministro Gonzalo Castillo, donde se nos aprobó este gran operativo que se llama el mejoramiento barrial. Ese operativo incluye operativo médico y odontológico, incluye reparaciones de cancha y remozamiento también de cancha. Nosotros también tenemos la aprobación ya, gracias a Dios, de la carretera Fantino-Cierra Prieta, que es una prioridad inmensa para todos nosotros y más que yo soy de ahí, de esa comunidad. Ya en los próximos días, de miércoles a jueves, viene el ingeniero Pepín para hacer un levantamiento de esa y otras vías más que requieren ya pavimentación completa. Esta jornada se va a llevar a cabo durante siete días consecutivos en los que ellos pretenden intervenir la mayor cantidad posible de sectores de este municipio de Fantino. Por el momento son los detalles. Ahora retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Dauri. Que tengas feliz resto de este domingo.